Acabamos de celebrar el vigésimo primer aniversario del Premio Periodístico de Línea Directa y acabamos de entregar los premios. La verdad es que es un honor para la Fundación Línea Directa estar un año más aquí, reconociendo y premiando a los periodistas que escriben por seguridad. Me parece una iniciativa fundamental porque cuanto más se difunda y más se conozca todo lo que tiene que ver con la seguridad vial, con los accidentes en carretera, para intentar evitarlos, me parece una idea muy buena. Este premio para mí supone un reconocimiento a la labor que hacen los periodistas de seguridad vial. Cuando un periodista de seguridad vial hace una noticia de televisión, entrevista a una familia y yo me las llevo dentro. Cuando conduzco, estoy pensando en ellas, levanto el pie del acelerador. Si yo logro que eso se transmita y que la gente levante el pie, para mí está conseguido todo. Es un honor para Onda Aranjuez, una emisora de radio modesta, local, el tener por segunda vez este reconocimiento que viene a mostrar el trabajo que realiza la Fundación, un trabajo de respaldo a este tipo de iniciativas, de concienciación en el ámbito de la seguridad vial, de contar historias y que esas historias nos sirvan para salvar vidas. Luego el reconocimiento personal a la labor que hacemos en Stop Accidentes es una motivación más a continuar porque todos podemos ser víctimas y porque entre todos podemos conseguir el objetivo del cero víctimas en el horizonte, que es lo que hace que continuemos con nuestra labor. Para PAD este premio supone que podremos seguir haciendo y continuar con toda la lucha que llevamos durante 56 años. No pararemos nunca, seguiremos. La seguridad vial lo que busca es el cambio de hábitos y comportamientos de los conductores. Hoy en día, sin los medios de comunicación es imposible conseguir y consolidar un cambio de hábitos y comportamientos. Probablemente la historia de los premios sigue la historia de la seguridad vial en nuestro país. La seguridad vial lo que busca es el cambio de la seguridad vial en nuestro país.